Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola. Soy Antonio del Rosal y ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre una noticia de la Consejería de Agricultura. Y es que el consejero Ramón Fernández Pacheco ha presidido como titular de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural su primera mesa de interlocución agraria y ha aprovechado para ratificar la apuesta decidida de la Junta por el diálogo y por la unidad de acción con el sector agrícola y ganadero de la comunidad autónoma. El consejero trasladará al ministro de Agricultura las alegaciones conjuntas del sector al PEPAC que aún no se han atendido y que supone más de 100 millones de pérdidas anuales para Andalucía. Ramón Fernández Pacheco califica de buena noticia que Bruselas apruebe la exención de sanciones a los agricultores acogidos a ecoregímenes con explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas. Además, la mesa de interlocución agraria ha abordado también las distintas convocatorias de ayudas en marcha y previstas por parte de la Consejería de Agricultura, así como temas prioritarios para el sector y para el Gobierno de Andalucía, como es el caso del necesario relevo generacional en el campo. El consejero participará el próximo mes de junio en una conferencia sectorial monográfica con el ministro y el resto de consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas precisamente para abordar estrategias para la incorporación de jóvenes al sector agrario donde trasladará las propuestas recogidas en la mesa andaluza. Por otra parte, la Consejería, las organizaciones de productores agrarios y cooperativas agroalimentarias de Andalucía han hecho un repaso de la situación de los diferentes cultivos, constatando la mejora a raíz de las lluvias de Semana Santa. El consejero ha venido a reafirmar el compromiso de la Consejería de seguir adelante con la puesta en marcha de infraestructuras hidráulicas para seguir aliviando el déficit hídrico y que Andalucía esté preparada para otros periodos de sequía que vendrán. Escuchamos a Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura. Hace unos días conocimos cierta flexibilización por parte tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea. Nosotros desde la Junta de Andalucía agradecemos esa flexibilización, pues van en la línea de lo que venimos reivindicando, aunque nos parecen insuficientes. Pedimos que vayan a más. Pedimos, por ejemplo, cambios respecto a regiones productivas, como el caso de Andalucía. Saben que esta PAC nos cuesta 100 millones de euros al año y no podemos sencillamente permitirlo. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido ha estado María Cantos, al micrófono Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.